¿Qué tal amigos de Amor por México? ¿Cómo están? El día de hoy nos hemos venido a la ciudad de Querétaro y me los voy a llevar a un cerro que tiene bastante historia, es el Cerro de las Campanas. Un lugar donde hubo un triple fusilamiento, un emperador, un presidente y un general. Estamos en el Cerro de las Campanas, es un lugar público, donde nada más tendrían que pagar un acceso de 5 pesos por control, nada más. Y hay un museo de 17 pesos. Es un parque que más o menos tiene unas 58 hectáreas. Unas 58 hectáreas que más o menos para que pudieran darse una idea del tamaño. El Zócalo, la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, tiene como unos 46. Quiere decir que este parque tiene más o menos las mismas dimensiones. Miren, para que vean cómo ha cambiado en 150 años, vean esta imagen. Y ahora les voy a enseñar la imagen actual, esta está allá arriba. 151 años exacto. La manera en la que te recibe este parque es con un pasillo de escalones, en donde puedes encontrar artesanías regionales. Y ahora les voy a enseñar. México es un país grandioso, pero principalmente podría decirles que lo más importante, lo más atractivo de México es su gente, los artesanos que hacen todo este tipo de artesanías son impresionantes, en este lugar se le conoce como el cerro de las campanas porque tiene una característica que no se da en cualquier lado, hay un tipo de piedras que es roca ignia conformada por varios metales y hace un sonido justamente como el de una campana y nos comentan que si es golpeada tres veces con gran intensidad uno puede encontrar el amor de su vida no está muy convencida de querer encontrar el amor de su vida, vamos a ver, la señora dice que si, ella está convencida, ahí si, ahí si viene el amor de su vida, de su vida, viene en 1989 el gobierno de la ciudad decide cerrar este parque porque era un lugar abierto y estaba en medio de la ciudad universitaria, entonces estaba un poco deteriorado, finalmente a partir de ese momento es que empieza el rescate y se construye una puente y algunos andadores, en este vídeo haremos un breve recorrido, visitaremos la capilla que se le construyó a Maximiliano, el monumento a Benito Juárez y el museo. En la capilla que está construida aquí en el cerro hay gente que piensa que es un mausoleo, la realidad es que un mausoleo es cuando los restos de alguna persona están resguardados ahí y en esta parte no están resguardados ninguno de los tres personajes históricos que fueron fusilados en este cerro. Esta es la capilla que le construye el gobierno, se construyó en dos etapas, una etapa la llevaron un par de arquitectos, posteriormente cambió y se le asignaron a alguien más. Una capilla que si bien se dice que fue pagada por el gobierno austriaco para recordar al emperador Maximiliano, también está la historia en donde se dice que la pagó el gobierno mexicano pero que el gobierno mexicano mandó el dinero justamente a Austria con la finalidad de reactivar y reanudar las relaciones. Digamos que en el año 1867 es cuando en este preciso lugar el emperador entrega su espada. Es el lugar donde fusilan, hacen un triple fusilamiento, digamos no simultáneo fueron tres pelotones, pero es un lugar en el que fusilan a un emperador, fusilan a un presidente y fusilan a un general. Se dice por ahí que Miguel Miramón fue uno de los niños héroes que defendieron el castillo de Chapultepec, sin embargo la historia ha borrado esa parte con la única y sencilla razón de que coincida la historia y que de alguna manera se justifique su fusilamiento aquí en este cerro. Hemos leído tantas veces durante nuestra vida el Miramón y Mejía, o sea los dos apellidos juntos conectados con la I y hemos llegado a creer, no me sumo al colectivo, pero muchos hemos llegado a creer que es una misma persona, pero no, en realidad fueron dos personas diferentes, los dos fueron generales que trabajaron para Maximiliano, para el emperador, nada más que uno se apellidaba Miramón y el otro se apellidaba Mejía. Si estamos hablando de que fue el término, este lugar fue el corazón del término del imperio, de quien creen que sea la estatua que está acá arriba. Es una escultura de más o menos unos 13 metros de altura, con una base de cantera rosa muy típica de acá, y esta es una explanada que desde esta parte a la que estoy caminando se alcanza a ver un poco la ciudad. Y en la parte de acá abajo tiene su grandísima frase célebre, que por ahí he leído que no es original de él, simplemente lo que hizo fue meterle un poquito de feeling personal y convirtió una frase de alguien más en una suya. Dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.